¡Aleluya! 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 Amén. 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 Señor, que no sea un servicio ordinario, Señor, que sea un servicio extraordinario, igual que tu presencia nos quede esta tarde, Padre, que tu presencia se manifieste en esta tarde. Oh, Espíritu de Dios, como el Señor, me juro que pide Dios, como el Señor, que tú me hablas en esta tarde, Dios. Oh, Espíritu de Dios, como el Señor, que sea un servicio ordinario, Señor, que sea un servicio ordinario, como el Señor, que sea un servicio ordinario, o sea un servicio ordinario, tú no lo vas a dar tú no lo vas a dar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús santo, santo de Dios santo de Dios santo de Dios santo de Dios Señor, tú eres llueve y adorarte padre santo, 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 s Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!